Grupo Cero Televisión Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Grupo Cero Televisión Española Grupo Cero presenta a estos artistas que tendrán un gran gusto en aplaudir, ¿no? Porque son artistas egresados del Departamento de Cultura del Grupo Cero, que es una entidad que hace psicoanálisis y poesía. Y además de eso la poesía dio como sus frutos un departamento donde se aprendió a bailar, se aprendió a cantar, se aprendió a escribir, se aprendió a disfrutar de la vida. No solo con la profesión, no solo con la profesión, no solo con la profesión que nos dedicamos a la salud del pueblo, ¿no? De la población para darles ese apoyo desde un punto de vista y una alegría que también le queremos dar. Por eso estamos aquí hoy con ustedes, ¿no? De camarma con pasión viene, salió de camarma con amor y viene a camarma con pasión la bailarina, la bailadora, que nos va a deleitar con su baile y con su canto. Virginia Bandominos, apodada, el ámbito de la guitarra. Va a estar acompañada la guitarra por el cantautor también, Kepa Quíos, autor de la música que van a escuchar y que es el que musicalizó poemas de Miguel Oscar Menaza. Entonces, son poemas que son cantados. ¿Bien? La música la pone Kepa Ríos en esta oportunidad y después en otra oportunidad tendremos también a Clemón Zulonís, que también nos va a cantar esas canciones y esos poemas a los cuales le ha puesto música. Y después continuaremos. ¿Bien? Ahora, para empezar entonces, en compañía de la bailadora. ¡Adelante! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar con un poema de Miguel Oscar Menaza que escribió a sus 81 años, ahora tiene 82. Gracias. 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 Bueno, vamos a seguir con otra canción que me has escribido en los 81. ¿Cómo? Que nos persigue con la verdad. ¿Qué tiempo está usando? Es que sorprendente que harás. A los 81 años se escribe esas cosas. Cuando digo la verdad. Cuando digo la verdad, no tengo tanto éxito. Espero triunfar. Triunfo siempre, pero mucho más y viento. Espero triunfar. Triunfo siempre, pero mucho más y viento. Y así, mentira, mentira, estoy viviendo mi presente. Y así, mentira, mentira, estoy labrando un porvenir. Y así, mentira, mentira, estoy labrando un porvenir. Y los besos que consigo cuando sigo una mentira Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y si hablo del dinero que me he pagado consigo. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Y así, mentira, 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 mentira. Tienen siempre más pasión que los besos verdaderos. Han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico, han alcanzado, se dice, el pensamiento simbólico. Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos, viven en la tierra, pero muy lejos del mundo. Cuando los adultos son siempre tan verdaderos. Y vamos a seguir con las cifras. Eso es un poema que se llama Cumplir 75 años. Después de cumplir 70, la gente me convenció. Que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me darán de comer verdura fresca. La carne estaba prohibida, como en la religión. Ordinadas los postres, dijo el callólogo. Y yo casi llorando, le dije, adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía, ¿a dónde había comida? Amor solo sentía, ¿a dónde había comida? De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia. Porque lo pobre creía, que a mi edad, sexo no había. Que a mi edad, sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los 75. Amor solo sentía, ¿a dónde había comida? Amor, si me dejás. Bueno, ahora vamos a cantar una canción que se titula Entonces vamos a cantar una canción que se titula Y Virginia, bueno, o yo la voy a acompañar o ella me va a acompañar Nos vamos a acompañar en esta canción que se titula Para musear un poema de Miguel Oscar Mena Y la voy a acompañar en esta canción que se titula Y la voy a acompañar en esta canción que se titula Y la voy a acompañar en esta canción que se titula Y la voy a acompañarnos en esta canción que se titula Y ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo. Y la palabra es el recuerdo que no recuerden la palabra. Primero, una palabra solitaria. Lento de miedo, no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por un artimanía del destino. Me veía caer. Me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve. Lentamente, más que caer, el verdadero fuego era volar. A veces volar y no caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. A veces volar y no caerse violentamente contra la tierra. A veces volar y no caerse violentamente contra la tierra. La soledad, el hombre en cada libertad, se apoderaba de mi mente y ruñaba la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad. Y moriría una vez más de ese vacío. Y salía la pelea y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me merecían. Estás adelgazando, seguir así, te llevará al silencio. Alguna tarde morirá. Alguna tarde morirá. Muertos lloros miraban entonces y yo. Emborrieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad. Amén. 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 de H. Loreto. La vida de los sentidos sostiene mis ideas. Ahora cuando digo, esta es la vida que quiero para mí. Y no sé de qué vida se trata, mas la quiero sencillar. Arrebatada una vida envuelta en peligros de juventud. En brevidades futuras, apasionadas ilusiones enamoradas. Donde nada de todo lo pasado tenga espacio en mi vida. Dejaré que pasen a mi lado sin iluminarme. Las brujas, los agitados y tercos demonios de la carne y el fuego. Las corrompidas bestias, acompañantes eternas del alma. Buscando con tesón, perfecta carroña de la melancoría. Y cuando ya se llenó, por haber secado con mi propio sol. Todas mis fortificadas heridas, las eternas, las lágrimas. Y cuando ya no me quedé para rememorar, ninguna tristeza. Ningún muerto. Entonces viviré como mi bella sabina. El viento, el viento, el viento. Herpetuando los sonidos de su propio vuelo. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Conmigo que no quiero volver Y si quisiera mi ciudad La roca partiría su corazón ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales donde el progreso se come los paisajes Escribirán acaso grandes poemas Para que resuelven en mi locura La palabra será alegría ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Serán capaces de leer mis versos? Me olvidarán entre los desaparecidos Me darán un lugar anónimo entre los muertos ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Soy el muerto que escribe El muerto que no vuelve El peor de los muertos Quería que harán conmigo Conmigo que no quiero volver Conmigo que no quiero volver ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién me pedirán que condené tanta libertad? Quería que harán conmigo Quería que harán conmigo Conmigo que no quiero volver Tengo vicio sencillo Quiero quedarme en mi casa En Madrid En mis amores En mis amores En mis amores Vamos a continuar Sí, un poquito Y me voy a tomar el atrevimiento Le voy a leer dos poemas Así hacemos un corte Una cortina musical Un poema La vi venir ligera La vi venir ligera y llena de ojarasca Es el invierno, dije Y ella hizo el invierno Se abalanzó Se abalanzó sobre mí Y caímos abrazados al abismo Ella cayendo Tuvo miedo Y yo pensé que estaba enamorada Y yo pensé que estaba enamorada Y tan enamorada Que se abrazó a mí Y quedábamos suspendidos en el aire El amor había inflado nuestro corazón Esa energía Esa energía nos bastó Para llegar a tierra Sin daños aparentes Ahí fuimos felices Al tiempo Perdimos el deseo de volar Y nos plantamos en el jardín Y algo Crecimos Preparando el amor Sus cuerpos al unísono Estallando Aunque estaba muy lejos Cuando tu voz Recorre los cables Increíbles Esos cables que transportan Alguna humanidad Cuando tu voz Volando sobre la tierra El río La pequeña colina El imponente océano Llega hasta mi desnuda Carne Palabras incendiadas Preparando el amor ¡Aplausos! ¡Aquí se viene cantando! Viene el canto de Virginia Y el canto de Kepa Ríos ¡Adelante! Bueno, vamos a seguir disfrutando De los poemas de Miguel Oscar Menaza Y ahora Vamos a cantar Una canción que se titula Mi padre es una carne Abierta al sol Por ritmo de tango flamenco Por ritmo de tango flamenco Eso, vamos Kepa ¡Olé! Eso, viva la alegría El flamenco El tango Y la poesía ¡Olé! ¡Camarma Pasión! ¡Camarma Pasión! ¡Viva Camarma! ¡Viva Camarma! Mi padre es una carne Abierta al sol Mi padre es el oriente Mi madre es la celeste Inconfortable Máquina de occidente ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! De dos seres agónicos, quiero decir una combinación imposible de antiferoz atónico silvestre. Fue, desde el comienzo mi incalculable error, no tuve límites. Y explote también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo. El que le quita los límites al ser. Y volando, aire a luz, astro de los encuentros. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es del oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es del oriente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente. Y ahora vamos a cantar un poema que se titula Estoy aquí parado. Cuando termine el espectáculo, vamos a sortear un cuadro de Miguel Oscar Menaza que tienen ustedes aquí, tan precioso. Con el numerito que les hemos dado a la entrada, si alguien no tiene numerito se puede decir a Verónica que está allí. Y también queremos obsequiarles, de parte del poeta Miguel Oscar Menaza, en la entrada poder encontrar libros de poesía y también CDs con canciones del poeta y con nuestras canciones, que son un obsequio y se pueden llevar. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Un regalo de Miguel Oscar Menaza y del Grupo Cero. Canto y mi poesía es una voz entre las voces Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía Los caminos eran tan abruptos Hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo Fui a sangrante pampa desolada Acresté con aviso el de las contradicciones Absurda paradoja la de hombre Abro mi corazón y en mi corazón no encuentro nada Solo un poco de sangre y un poco de bus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas de todos los colores Blancos y negros por los mismos motivos Y por motivos diferentes Y por y por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre en este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza metida en plena mierda Y morir por el culo 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 Mis propios deseos como hombre Este siglo Vivo ir a Dios Y en mi regazo también A punto de morir La poesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes viajes Canto y mi poesía Es una voz Entre las voces Y en casa Y dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser Me empezó Y tuve que dejarlos El día de los enamorados El día de San Valentín Vamos a cantar una canción de amor Que es un amor un poco posesivo Que se titula Dame tu pan A ver que les parece A este tema Que va por alegrías Y que le llamamos La alegría De la plaza de España Porque la compusimos ahí En la plaza de España En la plaza de España Las vidas Alенер De la plaza de España Le doble Gracias La plaza Los caminos De la plaza De la plaza De la plaza De la plaza Tres Los caminos A De la plaza Dale al cuatro, dale al cuatro 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 tu pensamiento y yo te dedicaba a poesías Dame tu leche amor dame tu leche y mi alegría era parte de mi carne parte de mi carne y mi sangre te contaba mis sueños y mi sangre te contaba mis sueños dame tu placer y yo te pedía tu libertad dame mi libertad y yo preguntaba por el placer dame tu propio ser el verdadero y yo me puse cuatro patas dame tuyo ese que no te sirve para nada dame tuyo ese que no te sirve para nada entonces yo te dije amor mío devuélvemelo todo yo no puedo devuélvemelo todo yo no puedo no puedo bueno y la primera segunda de producciones seguimos con el amor el amor ay ¿dónde estará el amor? ¿ustedes saben dónde está el amor? aquí en la auditoría de Camargo de Estéruenas está el amor esta tarde de sábado viva el amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, que va! ¡Vale! ¿Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar si alguien te hubiese dicho que en ese resto te encontraba fui solo y fui mucho el amor. ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados palmo a palmo todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad tampoco estabas ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¡Ay, el amor! ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas campas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras Ay, el amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras 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 Hola, hola ¿Se oye? No ¿Sí? No Voy a cantar una canción De Miguel Oscar Menaza Ella tiene unos años Esa es la época de las vacas locas ¿Se oye? ¿Se oye? Ahora, vacas, hombres y todo La tierra será un bote de lujo Para los cuatro señores Capetarán los botones Cada uno, cada día Ahora de padre y de madre De mujer y de hombre Y los tres días que quedan Los habrán de utilizar Para quitarse de encima La radiación general Y cuando ya estaban Íbamos purificados Vino el viento del oeste Y trajo otra vez la peste Y los neutrones y protones Y hasta inexplicablemente A mí y a los neodrinos Que por su seriedad Se podía pensar Que los neutrinos Por primera vez Estaban en la tierra Los neutrinos venían De un agujero negro Que permitía viajar Desde la tierra plutonial O de plutonial la tierra Y ahora de piste de mil minutos Se cumple el conductor La tierra será Un hotel de lujo Para los cuatro señores que apretan a los golpones. Los neutrinos estaban muy asombrados que la tierra no la fuera para cuatro. Cuando los poderosos llegaron a sentir que el neutrino lo sabía, lo sabía casi todo. El neutrino claramente quería morir para no contar que había visto como cuatro humanos mataban la humanidad. El neutrino, escapándose al ser perseguido se metió dentro de la paja. Y la pobre vaquita se puso muy enferma y como trataba de invitar a los hombres los hombres la llamaban la vaca loquita y cuando se la comían se volvían los dos y morían. La tierra será un don del perú para los cuatro señores que apretarán los golpones. La tierra será un don del perú para los cuatro señores que apretarán los golpones. El obrero de la historia es que las barras locas eran la comida de los cuatro del botón. Y colorín colorado este encuentro se acabó con la roca de la vaca bailando de carnavales y todos los hombres muertos y los cuatro del botón. Muertos, muertos por intoxicación la tierra será un don del perú para los cuatro señores que apretarán los golpones. que apretarán los golpones. Que apreten los golpones. ¿Cuál es el poder? Una hora. Ahora voy a hacer una recitura por ver, por ver, por ver. En cuenta a mí los que amenazan Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Atado por mis vicios, asordidas cadenas Me oculto para no ser el vuelo de los pájaros Del brazo de la muerte llego por fin a la ciudad Viene del sur, dirán, es el poeta Tu amor amaba la guerra y llego a la ciudad Acompañado de la muerte Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria Hubo días y noches que no encontraba consuelo Y los versos se agotaban como caballos curiosos En mis manos y de mi boca Brotaban las palabras como cataratas de fuego Esos días, esas noches Volver, 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 volver Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme hasta no poder más Lejana soledad Viste lo que fue morir No fue nada comparado con esto Volver, volver, volver Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Hundirme en la lujuria de ese canto Solo ¡Solver, hermano! ¡Solver, hermano! ¡Solver, hermano! ¡Esta, mi figura que vivir no es! Que no es. Vivir no es eso que usted tanto defiende que no se lo permite Vivir no es eso que usted tanto defiende con tanta pasión que no se lo permite Eso que usted argumenta con tanta pasión que no se lo permite Eso, eso es morir Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis gritos, viví los digo Una flor que se abre Cada mañana diferente Cada mañana un movimiento nuevo para el amor Cada mañana una circulación diferente Vivir es siempre una pasión contra uno mismo Un levantarse todas las mañanas Terco, empecinado, voluptuoso contra el día anterior Contra mi propia manera de ser Contra mi famosa personalidad Mis gritos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias. 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 También una tarde cualquiera un hombre se deja caridear por una brisa un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora y hace como si tuviera sangre en las venas. y salta y corre y se acaricia con frenesí y quiere entregarse totalmente por amor y ahí viene la policía y lo encartelan Messi que es poesía del hombre habla voz es capaz de morir por ideales falsos capaz de hacer la guerra por casi nada dejar morir su otra mitad de silencio se mete en el centro del volcán y lo desafía quiere atravesar los océanos con su cuerpo tocar la inmensidad del cielo con sus manos agujerear el vientre de la montaña a la piedra el hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra a la vida íntima de todos sus amantes quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora poesía y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona cuando alguien se muere o lo abandona vamos pasando la tarde una vez más comienza el vuelo comienzo el vuelo con mis cosas ya hechas y comienzo a volar ansioso con el vuelo tengo que convencerme la carne no pesa aunque se arrugue o se pervierta aunque se rompa o se agriete para siempre que no pesa hombre que no pesa mujer la carne no pesa aunque muera o resucite aunque advenga el poema quede ahí tirada para siempre la carne amada mía ni cuando el alma muere deja de volar como el amor así me gustaría ser como el amor tocando aquí y allá volando libremente sin dejar señales sin dejar huellas invisible al partir y ahora viene la guindinia del postre lo mejor exportado de Málaga capital no de la armadena de Málaga Buenos Aires vino la marquesa del tango las dejo con ustedes para que disfruten de esta innovación a la guindinia del nacimiento aceptada ahora en Madrid psicoanalista de la escuela grupo 0 así es muy buenas tardes y de la mano de Miguel Oscar Menaza la marquesa del tango y desde Málaga Buenos Aires a Camarma con ustedes el tango de mi barrio yo de mi barrio era la vida más bonita en un colegio de monjas me edujé y aunque mis padres no tenían mucha vida con familias bacanas me traté y por culpa de su trato abandonado ser niña fiel fue mi única ilusión y olvidando para siempre mi pasado a un manínate entregué mi corazón por su porte y su trato mis fingidos por las cosas que me mintió al oído no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me endujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar mi hogar abandonado para ir a vivir a su lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrises porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir y lloré sin un cobre pa' que aprenda y me pudo el lujo que aquel me hizo sufrir hoy bailo el tango son mi longuera media man loca y qué señor son flor de pango una cualquiera culpa del hombre que me hagan entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret tengo maridillas y me tomo amores para olvidar a aquel que se pude y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mis sonrises porque a reír mi dolor me acostumbré si no encuentro algún odario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pude lo que aquel me hizo sufrir de los canales como vamos a la de los canales que me hizo con el cieno del maestro Manuel Valencia que me ha acompañado en ese primer disco de tango ese tango argentino desde Andalucía bueno y ahora nos vamos a Buenos Aires nos vamos a hacer un viaje a hace cien años a ese ambiente de tango esa melancolía también del tango de esos años que pasan nos vamos al tango a Coaforte es medianoche el padre despierta muchas mujeres flores y champán va a comenzar la eterna triste fiesta entre los que viven al reino de Aguatán cuarenta años de liga mentalera la cara de esta dijo el corazón hoy puedo ya mirar con mucha pena y en otros tiempos miré con ilusión miras pobres milongas formadas de besos venían extrañas con curiosidad ya no me conocen estoy solo viejo pero entre mis ojos la vida se va un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champán hoy le negó el aumento a un pobre obrero que en el millón de la vida que me pidió tomarse un pepán aquella pobre mujer que vende flores con su tiempo con su tiempo la reina de Monta mi hombre con sonrisas violetas para que alegre tal vez mi soledad y pienso en la vida las padres que sufren las padres que sufren los hijos que baban sin que echen y pan en mi una pereza y ganando paulita que triste es todo esto y siguen a la vida y siguen a la vida homenazábamos al tambo Gloria Te respeto sos un gran señor pero a mí no me pasa el buruquí con tus frases de mentido amor perdés tiempo ya podés seguir desde el vino viejo que june la intención de quererme comprar pero yo soy de buen peligro a otra puerta anda a voltear mi viejito salud no dejes de andar que mi juventud no es flor para tu ojal la gloria que goce a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer mi viejito no es acá de la salud y vas a ir a ver que mi corazón yo soy para él pues si bien yo lo sé no hay gloria mayor que la de la voz yo no quiero no hay gloria mayor ni vivir en un cajito hotel ni la voiture que vos me das yo prefiero un coche de alquiler yo consejo no te daré no te daré ma por él y verte a poquito que compres un peine que sacés del altillo el berretín mi viejito salud por ejemplo mi viejito salud por ejemplo mi juventud no es el patrón la gloria que vos a mí me ofreces guarda la mejor para otra mujer mi pibe no va a cambiar el bastón pero has de saber que mi corazón yo soy para él y decir que lo sé no hay gloria mayor que la de la voz no hay gloria mayor muchas gracias no hace mucho tiempo que la niña de Palma el pueblo de Virginia Valdominos y de grandes amigos pero hoy que vengo yo quiero seguir con mi búsqueda si ustedes nos siguen en Grupo Cero Televisión ustedes sabrán que yo lo vengo buscando pero bueno ya queda poco tiempo si no aparece me busco otro pero por si acaso está en camama escondido y ustedes lo conocen yo quiero que me ayude a encontrar a Julián yo tenía un amorcito que me recuerdo abandonar y en mis noches de tristeza lo recuerdo en el alma era un tigre para el tango me pidió en el caballero pero un día traicionero tras de otra se me fue porque me dejaste mi lindo Julián tu nena se muere de pena y afán en aquel cuartito nadie más entró y paso las noches llorando tu amor amor que fingiste hasta que caí con besos me hiciste llorando y reír y desde aquel día mi lindo Julián no tengo alegría me muero de afán negro como extraño tus caribias tus brinos y tus sonrisas dame de nuevo tu corazón y he de pararte contenta con mil besos de pasión negro yo nunca podré olvidarme que siempre sabré esperarte piensa que en el mundo abandonado con un corazón destrozado solo puede perdonar yo tenía un amorcito envidia de la mamá era un tigre para el tango que se llama Julián pero un día entusiasmado tras una loca ilusión te he vuelto abandonado y destrozó mi corazón porque me dejaste mi lindo Julián tu nena se muere de pena y afán en aquel cuartito nadie más entró y pasó las noches llorando tu amor amor que fingiste hasta que me con besos con besos me hiciste llorar y reír y desde aquel día mi lindo Julián no tengo alegría me muero de amar Julián Julián un gran que la vida es muy importante para el 15 de un momento precioso para que volviera Julián y si no bueno si viene otro nosotros y le dejamos con la baila muchas gracias estamos en los finales llegamos ahora sí nos despide Virginia Valdominos el ángel gitano esperando o teniendo la ilusión de volver a encontrarnos en otro momento que no sea tan lejano ella nos va a dar una alegría ahora adelante con las alegrías Virginia vamos a ver aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Gracias. Muchísimas gracias a todos, amigos, vecinos, por acompañarnos esta tarde. Vamos a proceder ahora al sorteo de este precioso cuadro de Miguel Oscar Menaza, que además de coeta, médico, psicoanalista, es pintor. Es una mano inocente, a ver si queda alguna inocencia entre nosotros. Y una manita inocente por aquí. Fistor, ficador. Todo el mundo tiene papeleta, ¿no?, para el sorteo. Venga, a ver quién. De quién es la fortuna hoy. De llevarse. Cándido, ¿quién ha hecho número? Un número para Cándido por ahí. Un número para Cándido por la vertical. Y recuerden que a la salida tienen libros y CDs, ahí para llevarse el obsequio del poeta Miguel Oscar Menaza, que no ha podido estar hoy con nosotros porque está enfermo. Y, bueno, veo para la próxima. Esperemos que pueda estar. Y también los seguidores, están nuestros discos ahí que se pueden llevar. Y recuerden todo esto a su casa. A ver, ¿qué número es? 07. 07 es sin rayita, ¿no? Ah, 07. ¿Quién vive 7? Aquí están afortunados. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Una foto con el ganador! ¿Cómo te llamas? Bueno, bueno, felicidades, domingo. ¡Una foto con el ganador! Vamos a ver el segundo proyecto de Daniel Rodríguez. Gracias. Muchísimas gracias. Les invitamos a seguir la televisión Grupo Cero, que la pueden encontrar en Facebook, también en YouTube. Y, bueno, pues todos los fines de semana hacemos programas de canto, de baile, de poesía. Así que pueden estar conectados con nosotros, permanentemente, a través de la televisión Grupo Cero. Muchas gracias a todos. ¡Gracias a todos! ¡Viva la verdad!